La Palabra del Sol significa el centro de todo. La Deja. Desde la época antiguo, la música ha estado truciendo, y unimos y cantamos para buscar soluciones para nuestras amigas. Inspirado por un tipo de sensación más de raíces. ¡Gracias! La gente hace la música con corazón y está dirigida a gente que escucha la música con corazón. We try to invite artists who, you know, courageous to try something new. Está bien, nos vamos a casa. ¡Gracias!